Hola amigos de Youtube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. Ahora les voy a presentar como se carga el más a un refrigerador. Bien, comenzamos. Para empezar, estoy haciendo una revisión de cuánta presión tiene. Se ve que casi no tiene gas. El gas no se les debe de gastar en los refrigeradores, se supone que les debe de durar toda la vida. Entonces aquí lo que sucede es que hay una fuga y ese va a ser el trabajo de localizarla. Entonces vamos a, normalmente la fuga ocurre ahí donde está la charola. En esa charola como se llena de agua, poco a poco se va corrayendo el tubo. Porque este tubo es de acero, no es de cobre. Hay tubos de cobre y tubos de acero. Pero esta parte, son tubos de acero. Entonces esos tubos son los que se van corroyendo. Y terminan por ocurrir la fuga ahí. Ha de ser una fuga mínima, apenas un pequeño agujero. Lo que está ocasionando esta baja presión. Entonces primero vamos a ver que tanto congela. Si es que congela. Vamos a conectarlo. A medida que va funcionando, debe de empezar a congelarse esta parte. Y luego hacia atrás, hacia abajo. Y luego se tienen que ir congelando todos los serpentines. En caso de que solamente congele un pedacito, significa que si le falta gas. Entonces el proceso a seguir, pues será el que mencioné. Buscar la fuga. Taponearla. Y agregar nuevo gas. Que ese es el objetivo de este video. El que vean como se agrega el gas. Bien, después de haber realizado la prueba de congelamiento, se ve que no avanza más que un pedacito. Lo cual es indicación clara de que este refrigerador, si le falta gas y si hay fuga. Aquí en el manómetro, en este, nos indica que hay cierto nivel de vacío. Eso se produce porque el compresor quiere absorber más gas, pero no hay suficiente gas. Entonces marca vacío. Debe de marcar aproximadamente dos. Entre uno y dos. Si no marca eso, es que está mal. Aquí. Aquí. Pues bien, para acceder al área donde está el serpentín, que es el que evapora el agua de aquí de la charola. Hay que volar estos dos remaches. Este y este. Con un formón. Y un martillo. Ya está quitada la tapa. Ahora vamos a hacer una inspección visual. Y luego con jabón. Este normalmente se pica en estas partes. Donde están las uniones con las gomas. Es donde termina picándose. Vamos a ver si es aquí la falla. Si no, pues checamos en otro lado. Parece que ha pasado la prueba del jabón. No indica fuga en ninguna parte. Entonces aquí no está la fuga. En esta ocasión. Ahora vamos a proceder a buscarla en otra parte. Tampoco se ve fuga ahí. En cuanto hay fuga, inmediatamente se sabe. Es inmediato el burbujeo que hay. Por muy pequeño que sea. Es inmediato cuando lo hay. No hay fuga en ninguna parte. No hay fuga en ninguna parte. Aquí. Al menos no visible. Es muy improbable que haya fuga en este. La única explicación que puedo tener. Es que la tapita que tenía aquí. No estaba muy apretada. Y eso hace que cuando. Cuando el compresor absorbe. Si no está muy apretada la tapita. Como esta válvula funciona solamente. Interrumpiendo en un sentido. No en doble sentido. Si el compresor tiene la suficiente fuerza. Para absorber. Y la tapita no está bien. Bien puesta. Comienza a entrar aire por ahí. Y al entrar aire. Va. Va consumiéndose. Se va mezclando con el gas. Y luego el gas termina integrándose al aceite. Ese podría ser una. La falla que me imagino. Lo que ha sucedido aquí. Porque efectivamente la tapita. No estaba bien sujeta. Esta es la tapita. Y adentro tiene un empaque. Si no se aprieta bien. Entrará aire. O saldrá gas por ahí. Cualquiera de las dos cosas. De hecho he visto instalaciones. Donde no tienen la tapita. Y no dura mucho el gas. Porque luego lo descarga. Entonces apúntenle. Siempre es importante. Que tenga su tapa. Bien apretada. Bueno. Ahora si ya le lavé la charola. Y voy a proceder a montarla. Que se cae bien aquí. Ya vimos que no hay fuga. Y de hecho los tubos. Los tubos se ven bastante. Bastante bien. Como para que estén corroídos. Aunque si les comento. Que a veces ha sucedido. Que las fugas están aquí. Pero en esta ocasión. Pasó la prueba del jabón. No hay fuga. Entonces vamos a proceder a. Pues a colocar la tapa. Con unos tornillos. Ya que ya no tienen los remaches. Se le ponen unos tornillos. Entonces ahora si vamos a proceder. Aquí. A ponerle. Gas. Lo primero que hay que hacer. Es ponerle la tuerca. Al tanquecito de gas. Si no se rompe. El tanque. Y olvídense. Y luego ya se coloca así. Girando. Ya está colocado. Ya se giró. Inmediatamente se ve aquí. Un aumento de la presión. Vamos a moverlo para acá. Ahí está el tanque. Un poco lejos. Aquí ya se detectó. Un aumento de la presión. Entonces. El primer paso. Va a hacer abrirle poquito. Esto del gas. Hay que cargarlo poco a poco. Se cuenta hasta 10. Y se cierra. Luego se procede a conectar al refrigerador. Y a partir de ahí. Solamente se le dan pequeños. Inyecciones de gas. De unos 3 segunditos. Ya está conectado. Como pueden ver. Ya se oye el compresor. Y aquí. La presión empieza a caer. 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 Va a bajar a más. Más abajo. De cero. Ahorita es normal. Porque se le ha inyectado muy poco gas. Como ven. Ya absorbió todo el gas. Que le había caído aquí. Al compresor. Ya lo absorbió. Y ese gas. Se empieza a reflejar aquí. Que empieza poco a poco. A calentarse los ductos. Normalmente. Este es el tubo. Que va hasta mera arriba. Es el que sale. Este. Debe de empezarse a calentar. Todavía se calienta muy poco. Casi nada. Lo cual quiere decir. Que vamos a echarle. Otra pequeña inyección de gas. De 3 segundos. 1. 2. 3. Cerramos. Esperamos un rato. También es muy importante. Revisar. Cómo va congelando. Acá en el congelador. Aunque todavía es muy pronto. Poco a poco. Se deben de ir viendo. Cómo los serpentines. Se van congelando. Aquí como pueden observar. Ya empieza a congelarse. Acá abajo. Hasta aquí. Hasta aquí llega. Miren. Toda esa área blanca. Es la que ya se está congelando. Por eso se le debe de agregar. Muy de poquito en poquito. El gas. Si oyen ese ruido. Ese ruido. Es el ruido del gas. Que burbujea. Y que va. Se va. Se va ampliando aquí. Se va expandiendo. Y genera el frío. Ahorita. Y hasta aquí vamos. Vamos a esperar un rato más. Para ver hasta dónde llega. Y le ponemos otra pequeña inyección de gas. Aquí como se puede observar. Todavía está más abajo. Del cero. Entonces se le va a hacer otra pequeñita inyección de tres segundos. Uno, dos, tres. Ahí es. Como se ve. Todavía va bajando. Pero no. No porque vaya bajando. Le vamos a inyectarlo. Luego más gas. No. Vamos a observar después de un rato. Como está el compresor. Digo el evaporador. O sea. Ahí arriba en el congelador. Bien. Continuamos. Como pueden ver. Ya va uno. Dos. Ya está congelando el tercero. Y ya va para el cuarto. El cuarto serpentín. Todavía falta. Por lo tanto vamos a hacerle otra inyección. La inyección de gas. Aquí pueden observar que todavía no llega al cero. Pero ya está más próximo. Sale. Uno, dos, tres. Listo. Además también los ductos se empiezan a sentir cada vez más calientes. De aquí del condensador. Esto se llama condensador. Estos tubos se empiezan a calentar. A medida que hay más gas. Ahora si se fijan ya va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya va avanzando casi para el número seis. Aquí se alcanza a ver ya. Aquí ya tienes cacha. Ya va avanzando para acá. Aquí sí que ya no le falta mucho gas. Aquí como van notando ya casi se acerca al cero. Entonces vamos a hacerle otra, de tres segundos. Otra inyección de gas. Una, dos, tres. Se cierra. Se ve que va bajando poco a poco. Va bajando, va bajando. Pero ya cada vez baja más lento. Nunca se le debe de inyectar más gas del que es porque termina por no enfriar. Aquí como se puede ver, ya casi se llenan todos los serpentines de escarche. Ya no me falta un pequeño trozo del último. Porque ya estén completos. No se les olvide que entre cada inyección de gas. Y ver el resultado aquí. Son aproximadamente diez minutos. Que es el tiempo que dura en enfriar esa cantidad de gas que se le echó. Es la cantidad que dura en recorrer un poco. Ir avanzando un poco más dentro del serpentín. Aquí como pueden ver, ya está casi en cero. O en cero. A ver, vamos a ver. Ya está en cero. Lo que hay que decir que todavía le falta una pequeña inyección de gas. Otros tres segundos, tres, cuatro segundos. Vamos a aplicársela. Y esperando que ya no baje de cero. Ahí va. Una, dos, tres. Listo. Luego vamos a esperar otros diez minutos. Y vamos a ver si ya se congelan todos los serpentines. Listo. Aquí como se puede ver. Ya están congelados todos los serpentines. Ya no tarda mucho en llenarse estos huecos. Aquí se ven pequeñas escarchas. Aquí también. También este ya está congelado. Este deshidratador también. Y ya alcanza a salir. Indicación clara de que ya no le falta más gas. Si se le sigue agregando gas, lo único que va a pasar es que ya no va a enfriar. Aquí se logró ya dar más o menos el cero, que es aproximadamente lo que, entre cero y punto uno, es aproximadamente lo que se necesita de presión que haya cuando está trabajando el compresor. Entonces ya se puede dar por concluida la carga. Ya solamente es cuestión de colocarle el taponcito bien apretado. Este es el tapón. No como lo tenía. Entonces aquí ya se aprieta bien la válvula. Y ahorita voy a quitar esto para ponerle el taponcito. Ah, pero antes de eso, hay que apagar el compresor. Para que no haya su opción. Se quita y se le pone bien el tapón. Este tapón no estaba bien apretado. Ahora sí lo vamos a apretar bastante bien. Para evitar de que entre aire o se salga el gas. Bien amigos, es todo por hoy. Pueden hacer sus preguntas en la barra de comentarios. Suscríbanse. Compártanlo. Denle like. Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.